Viri, hablemos de educación, de las condiciones actuales, de la debatida y cuestionada modalidad de las clases online, las clases virtuales y la postura que enuncia a través de un comunicado hoy, juntos por la educación, esta fundación que desde hace varios años trabaja en el ámbito y que tiene una postura bien concreta de exhortar al gobierno nacional a declarar emergencia educativa por este año y el próximo. Raúl Gautos de Juntos por la Educación, ¿cómo estás? Muy buen día. Buenos días a ustedes y a toda la teleaudiencia. A ver Raúl, ¿qué implicaría esto de declarar emergencia por ambos años? Bueno, sobre todo implica reconocer que estamos ante una situación muy particular, complicada como dicen algunos, pero también una oportunidad. Entonces, lo que nosotros necesitamos es que el Ministerio de Educación convoque a todo el mundo a participar y a tomar decisiones que sean basadas en el consenso y por lo menos la escucha, ¿verdad? Porque escuchamos que la gente se queja de decisiones que se tomaron, sobre todo porque necesitamos en este momento juntarnos y pensar que tenemos que aprovechar esta ocasión y pensar en los niños que están encerrados con sus padres y darles a ellos una contención distinta. Entonces, creemos que las medidas que se están tomando son medidas que de alguna manera no reúnen toda la, digamos que la facilidad que tenemos de conversar y de hacer propuestas consensuadas. Entonces, el pedido sobre todo es de declarar a la emergencia nacional, crear diferentes mesas de trabajo que tengan que responder de manera consensuada a varios aspectos de la educación. Por ejemplo, ahora que no hay clases, ¿quién se va a dedicar a la parte edilicia, a la parte de construcción, a la parte de arreglar las cosas de la escuela que están sin chicos? Por ejemplo, ¿cómo vamos a hacer para llevarles comida a esos chicos que están encerrados con sus padres? ¿Cómo vamos a hacer la contención, digamos, emocional de familias que en este momento están con mucha tensión y que a veces terminan en castigo a los niños? ¿Cómo vamos a hacer para que en este momento, tal vez no sea lo más importante aprender cuánto es 2 más 2, sino es aprender a cómo relacionarse en la casa, cómo relacionarse con este virus, cómo, por qué es tan importante la higiene? En fin, tenemos que trabajar en otras cosas que no sean precisamente estudiar geografía y matemáticas. Entonces, hay mucho trabajo que hacer y lo que nosotros exhortamos al Ministerio de Educación es que, siendo el Estado el bien público más importante, que el Ministerio se convierta en el convocante para que todos podamos encontrar liderazgo y podamos trabajar juntos en resolver un problema que es realmente de todos nosotros. Raúl, esto no dio tiempo a nada y eso creo que es asumido desde todas las partes, ¿verdad? Vino a sopetón lo de la pandemia, no hubo tiempo. Si ya veníamos con retrasos en la educación, más aún ahora que esto quedó evidenciado, ¿no? ¿Y cómo ejecutar todo lo que están mencionando? ¿Qué hacer mientras tanto que los chicos no podrán asistir? Eso está claro, no pueden asistir ahora a clases, no podrán hacerlo como mínimo hasta septiembre. Es un instrumento que no llega a todos lo de la modalidad virtual, eso también está claro, es perfectible, ¿verdad? ¿Y qué hacer mientras se dialoga? ¿Hay tiempo de hacer esas mesas que estás mencionando? Sí, por supuesto, porque no estoy diciendo que tengamos que parar lo que se está haciendo. Digo que tenemos que hacer ingeniería paralela. Por ejemplo, yo insisto, hay trabajo que hacer a distancia en este momento. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? No se puede solamente llegar seguramente por la televisión. Bueno, seguramente vamos a tener que ver cómo acercamos, por ejemplo, teléfonos celulares a los chicos, teléfonos celulares más, digamos, no precisamente los muy caros, y generar, como se está teniendo ahora el apoyo de las telefonías, un mecanismo de internet para que los chicos puedan recibir, digamos, instrucción de parte de los profesores, de manera que ellos se dediquen también a tener actividades de formación, no solamente actividades de información. O sea, hay mucho trabajo que se puede seguir haciendo, pero sobre todo creemos nosotros que este momento de también trabajar en el mediano y largo plazo. No hace falta parar las cosas, lo que decimos es que hay que pensar que esta crisis es una gran oportunidad y tenemos que reunirnos, trabajar juntos y hacer que esta sea realmente una oportunidad para transformar tanto la capacidad de los maestros, las capacidades físicas, las capacidades tecnológicas y sobre todo qué tipo de ser humano queremos preparar para la post-pandemia. Ese es el llamado que hacemos. Claro, don Gauto, te saluda Patricia. ¿Esto implicaría en este caso el adelanto de las vacaciones para que en ese tiempo los maestros y los alumnos también se preparen y tengan las herramientas que se necesitan y también aprovechar de alguna manera la eliminación de algunas materias que hoy no están ayudando, por ejemplo, a los chicos, a los adolescentes, por ejemplo? Bueno, yo no creo que tengamos que recurrir a vacaciones, porque aunque vos declares vacaciones, el problema se mantiene. Los chicos están encerrados en las casas con los padres y eso genera tensiones para los padres, también para los chicos. Entonces, es mejor tenerlos ocupados. Seguramente que se puede destinar un tiempo del día para la educación de los chicos y que los profesores puedan educarlos, pero también otra parte del día para que podamos trabajar con los profesores en modelos de educación que sean diferentes, tanto en la metodología como en el tema que se quiere tratar. En lo que sí creemos nosotros que tenemos que cambiar es que en este momento, insisto, no es tan importante saber dónde queda Bulgaria, sino cómo se lavan las manos, por qué los chicos tienen que ayudar a los padres en las casas, cómo llevarse bien con el hermano y cómo lograr desarrollar relaciones no tóxicas, sino relaciones sanas y de confianza mutua. Cómo se puede desarrollar la confianza social, quién es el vecino, cómo tenemos que cuidar a la gente que no tiene tantos recursos como nosotros. En fin, instruir y formar a los niños en lo que se llama habilidades para la vida. Eso es lo que tenemos que seguramente enfatizar en este momento de crisis, de angustia y de incertidumbre. Bien, Raúl, esto lo presentan ante el gobierno nacional. Tienen un interlocutor, creo que más que identificado con Juntos por la Educación, como es el viceministro Cano, actualmente que trabajó con ustedes con Juntos por la Educación. ¿Eso hace que tengan que esperar respuestas seguramente en las próximas horas, en los próximos días? ¿Es la expectativa que tienen efectivamente? Mira, junto con la educación es una sola organización. Nosotros no somos quienes para decir lo que se debe hacer precisamente. Nosotros esperamos que las sugerencias que hagamos sean tomadas por el Ministerio de Educación. Nosotros particularmente no hemos tenido espacios hace 20 meses que tratamos de colaborar con el Ministerio, pero nosotros no hemos tenido ningún espacio, no nos han abierto las puertas. Y tampoco el viceministro que eventualmente trabajó con nosotros. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que el Ministerio de Educación tome la oportunidad, se convierta en el líder de este proceso de transformación, que reúna a padres, a maestros, a actores de la sociedad, y que juntos construyamos la educación del futuro de Paraguay. No estamos reclamando un espacio para nosotros. Eso no es lo importante. Lo importante es que la educación de los niños del Paraguay tenga el apoyo de todo el mundo, los medios de comunicación, los empresarios, el gobierno, y que podamos realmente construir una educación que sea más pertinente, más eficiente, y sobre todo que genere unos niños que sean más solidarios y mejor preparados para la convivencia en un mundo de post-pandemia. En alguna parte del comunicado, don Gauto, hablan de medidas excepcionales, como por ejemplo la seguridad alimentaria y la prevención de situaciones de violencias o abusos. Porque creo que ese fue uno de los puntos más delicados que el ministerio como que se resiste a implementar en las aulas. ¿Cómo harían ustedes para lograr ese proceso? Por ejemplo, tomando uno de los puntos de lo que dice Juntos por la Educación. Bueno, insisto, nosotros no tenemos todas las respuestas. No, no, no. Simplemente queremos apuntar a que hay que dedicarle atención a ese tema. Hay mucha gente que sabe muy bien cómo manejar la logística de distribución de alimentos. Hay mucha gente que nos puede ayudar a conseguir los alimentos para todos los niños. Hay muchísimas empresas de producción de alimentos, de producción de carne, que están aportando y que aportarían con mucho gusto si se hace un plan nacional de alimentación de los niños que están encerrados en sus casas. Obviamente que teniendo claramente identificado dónde están esos bolsones de pobreza va a ser más fácil llegar a ellos. Es simplemente una cuestión de definir el problema, pedir ayuda y hacer todos juntos el trabajo de alimentar a esos niños y también de darles contención emocional a ellos y también a los padres. Creemos nosotros que hoy día la educación que queremos dar a los niños primero es darle un mensaje claro de que nos importan, de que como sociedad nos interesa el futuro del Paraguay y que queremos dedicarle tiempo a estos niños. Ellos tienen que sentir que su Ministerio de Educación está dedicado a ellos, tienen que escuchar de parte de las autoridades que se les dirija directamente la atención a ellos y que se convoque a toda la ciudadanía empresarial, la sociedad civil y el gobierno a la atención de estos chicos que están pasando momentos difíciles en sus casas, a veces sin comer y a veces con violencia física o verbal. Virgauto, ¿cómo pensás que debe cinetizarse este planteamiento de hacer mesas temáticas para el diálogo? Porque dicen que el caballo, el camello, el camello es un caballo diseñado por una comisión que cuando son muchos los interlocutores cuesta unificar el diálogo, hay posturas muy divergentes. ¿Cómo hacer y que sea rápidamente aplicable efectivamente a lo que urge desde hace más de 40 días? Sí, bueno, yo creo que tener razón el diálogo y la participación llevan tiempo, por supuesto que llevan tiempo, es más fácil hacer las cosas en dictadura, pero sabemos bien que no es sostenible lo que no se hace de manera consensuada, de manera participativa. Entonces, aunque nos lleve tiempo, hay que recordar que el camino es la meta, no es precisamente llegar a algún lugar dentro de uno o dos años, sino que desde mañana mismo las decisiones que tomemos, las invitaciones que hagamos, las palabras que utilicemos son las que van a ayudar a la pacificación y que van a ayudar también al empoderamiento de la gente y a la apropiación del problema de parte de todo el mundo. Entonces, yo creo que aunque lleve un poco de tiempo, tenemos que encarar este proceso de manera conjunta, porque estamos hablando de una educación que tiene que ser para los próximos 20 o 30 años. Eso no quiere decir que vamos a parar todas las cosas que se están haciendo. No, hay que seguir haciendo, pero hay que hacer lo que se llama ingeniería paralela. Hay que trabajar y al mismo tiempo planificar para el mediano y largo plazo. Y esas son cuestiones que, para las cuales hay metodologías de trabajo, el Ministerio de Educación tiene gente preparada, tenemos que hacer trabajo a nivel nacional, tenemos que hacer el trabajo también a nivel de municipios, para que también los municipios empiecen a generar una nueva forma de trabajar en educación. Esto nosotros lo hemos podido comprobar perfectamente en un programa que hicimos en Cazapá por tres años, que con los mismos maestros, con las mismas calles o carreteras feas, con las mismas escuelas bastante derruidas. Lo mismo se pudo hacer un trabajo y los niños aprendieron mucho más con ese mismo profesor que tenía un poquito más de herramienta pedagógica y un poquito más de materiales. Entonces, no es precisamente algo demasiado caro, no es precisamente que lleve demasiado tiempo, y sí hay que hacerlo porque es la única respuesta para el mediano y largo plazo, para que todo el mundo realmente se sienta parte de la educación de estos 1.700.000 niños que hoy día están encerrados en sus casas. Bien, muchas gracias por compartir con nosotros estos minutos. Raúl Gauto, de Juntos por la Educación. Hasta luego.